Yo sigo aquí Yo sigo aquí Yo sigo aquí Yo sigo aquí Algunas cosas acaban Otras no valen nada Si alguna vez caí Hoy vuelo tras haber tocado fondo A mis espaldas Tantas verdades falsas Y alguna cicatriz He vuelto y no pienso morder el polvo Yo sigo aquí Con la fuerza de un gigante El miedo no va a asustarme De cara a la vida Y la enfrento con el viento En las velas Si vuelas Llegarás Solo sigue Que el camino te lleva Yo sigo aquí Yo sigo aquí Como un vaso de agua Donde yo me ahogaba Donde yo me ahogaba Y hasta la fe perdí Hoy vuelo tras haber tocado fondo A mis espaldas Tantas verdades falsas Y alguna cicatriz Y alguna cicatriz Yo sigo aquí Yo sigo aquí Yo sigo aquí Yo sigo aquí Recuerda Es mejor si bailas bajo la tormenta Espera que las nubes desaparezcan Que la lluvia ya se va Recuerda Es mejor si bailas bajo la tormenta Espera que las nubes desaparezcan Que la lluvia ya se va Yo sigo aquí Yo sigo aquí Gracias por ver el video.